El presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella, se refirió a la necesidad de que todas las empresas presenten su plan de adecuación a la nueva ley antes del 7 de diciembre. Fue al participar de la firma de un convenio de capacitación en oficios de radiodifusión y televisivos, junto al ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Si vos tenés, por ejemplo, 15 licencias de aire y podés tener 10, como dice la ley, y antes del 7 de diciembre vos presentás un plan de adecuación que mostrás cómo vas a desprenderte de esas 5 licencias que te sobran o estás excedido. Si no lo haces antes del 7 de diciembre, el 8, el AFCA de oficio, tiene que concursar, en este caso, por ejemplo, sería esas 5 licencias que vos tendrías de más. Entonces, lo que hace el AFCA después del 7, o sea, a partir del 8, la Presidenta dijo que el primer día hábil es el 10 y es así, lo que vamos a hacer es garantizar la fuente de trabajo, garantizar el servicio, hacer que la ley se cumpla y es iniciar el procedimiento para concursar las licencias que cada uno de los grupos tenga excedido. Pero esperamos que todo el mundo haya cumplido la ley y antes del 7 de diciembre haya presentado su plan de adecuación. Actuar de oficio significa garantizar lo que la ley expresa, que es que todo el mundo tiene que cumplir el artículo que determina que nadie puede tener más del 35% del mercado, nadie puede tener más de 10 licencias de aire, nadie puede tener más de 24 licencias de cable. Y que si no se adecuaron voluntariamente, el AFCA tiene que hacer cumplir eso. Por lo tanto, quien esté excedido, el AFCA tendrá que concursar lo que cada grupo esté excedido. Entonces, la ley no solamente viene a cuidar, proteger y defender la fuente de trabajo actual, sino que también la aplicación integral de la ley genera nuevas posibilidades laborales. Por eso el convenio que acabamos de firmar con el ministro Tomada, que hace a la capacitación y a la formación de los trabajadores, porque se va a ampliar el mundo de los trabajadores de la comunicación audiovisual. Vamos a firmar un convenio por el cual profundizamos una línea de trabajo. Profundizamos una política que se viene llevando adelante desde el 2003, que es el desarrollo del programa y el proceso de formación continua. Este gobierno ha apuntado a la distribución del conocimiento y a la distribución de la palabra. Son otros dos ejes centrales de las políticas de nuestro gobierno. En este caso, en particular, se produce una circunstancia donde hasta podríamos invertir lo que normalmente enunciamos como distribución del ingreso, distribución del conocimiento y distribución de la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque la ley vigente, una ley que valga repetirlo como cualquier otra ley, aunque parezca obvio, debe ser cumplida por todos. El principio de igualdad ante la ley es un principio esencial de la democracia. Y lo único que estamos diciendo es eso. Queremos que esta ley la cumplan todos. Para nuestro gobierno es fundamental esto que estamos firmando, porque estamos abriendo a la posibilidad de alcanzar, en igualdad de oportunidades, empleos de alta calificación. Es fundamental la firma de este convenio. Es fundamental porque estamos absolutamente convencidos que es una ley que tiene como característica, como rasgo de identidad, obviamente, una ley que tiene, por un lado, el profundo compromiso, como decía Carlos, un profundo compromiso con la diversidad, con la pluralidad, un profundo compromiso con la libertad de expresión, un profundo compromiso con el derecho a la información de nuestro pueblo, un profundo compromiso, entonces, con ensanchar nuestra democracia, ampliarla, garantizar derechos, un profundo compromiso con la posibilidad de que el conjunto de nuestro pueblo tome la palabra.